Tuvimos la primera reunión de Gabinete del Año, cabezada por Mauricio Macri, nuestro presidente. Y como dato principal quería comunicar que el presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar a partir de su mensaje el primero de marzo en un calendario legislativo regular para de esta forma poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vida parlamentaria que dan las sesiones ordinarias. Esto lo hemos decidido en conjunto con nuestras autoridades parlamentarias y en función de, como digo, tratar de trabajar en la normalización de la actividad parlamentaria en sesiones ordinarias. Es un DNU muy importante porque justamente elimina muchísimas trabas que se habían ido acumulando con el tiempo, muchas normativas de muchas décadas atrás que ya habían quedado obsoletas, que ya no se implementaban en muchos casos, pero trababan el proceso de inversión, de generación de empleo. Y la necesidad de urgencia básicamente tiene que ver con que creemos que este camino de fomentar la inversión y la generación de empleo para salir de la pobreza en la Argentina es realmente urgente. Creemos que es un proyecto que, como todos los DNUs, después será abierto a poder discutirse en el Congreso, con lo cual es una herramienta constitucional que consideramos perfectamente legítima para el uso centralmente en estos plazos de receso parlamentario. Anunciar en las próximas semanas seguramente una nueva organización de ley de ministerios que va a reflejar esa reducción, que no quiero animar a decir un número, pero de mínima va a ser del 20% de los cargos políticos, pero probablemente sea en algunos casos hasta mayor. Consideramos que ese esfuerzo que tiene que hacer también todo el sector político en materia de austeridad, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, en los municipios, ver todas aquellas cosas que se pueden mejorar de cómo se invierten los dineros públicos y sobre todo con los costos de la política. Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en la no visita hasta el momento de la Argentina. La Argentina es su casa, la Argentina es su tierra y él no necesita invitación y él considerará el mejor momento, la mejor oportunidad para visitarnos.